Hola, mucho gusto, espero que puedan escucharme bien, si no para que podamos, nos puedan decir. Pues como ya les comentaba, soy ingeniero en sistemas computacionales, he estado trabajando con lo que es la parte de robótica y con la parte de Lego Education, también para enseñar programación y robótica, pero a niños, enfocada a los niños. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de qué es la robótica, vamos a platicar sobre cuáles son sus fines y hacia dónde podemos encontrar esta tecnología o hacia dónde va en un futuro. Bueno, no sé, seguramente a mí han escuchado ya el término robótica o el de casas inteligentes, que es justamente hacia dónde va esta parte de la robótica y de poder aplicar la tecnología a las viviendas o a los edificios en los que normalmente nos encontramos. La parte de domótica, digamos que yéndonos un poquito al por qué se llama así, viene básicamente del latín que significa domos, que es casa, y pues la otra parte la conforma a la parte de tecnología. De ahí que este concepto de domótica tenga que ver con viviendas inteligentes o incluso con edificios inteligentes. Entonces lo que les comentaba era justamente esto, la domótica dice que es todos estos sistemas que van a permitir que automoticemos una casa, es decir que nuestra casa pueda ser realmente autónoma y podamos hacer, por ejemplo, que nuestra casa pueda encender luces de manera automática, que pueda cerrar o abrir puertas o ventanas de forma automática. Entonces actualmente hay muchos esfuerzos que se están yendo hacia esta rama que es la domótica para poder ir aumentando las posibilidades de hacer esto con las viviendas. Sin embargo no es como reciente. En los años 80 y 90 cuando se empezó a trabajar con el cableado en los edificios para poder ampliar, llegar a más personas en internet o la comunicación entre computadoras, ya se hablaba de edificios inteligentes porque estos edificios ya podían mantener una comunicación más amplia y podían hacer transferencia de datos a mayores distancias. Entonces no es un concepto nuevo, sin embargo las nuevas tecnologías que han salido han permitido que el concepto se amplíe, que se haga más grande y que permita tener más posibilidades. ¿Por qué surge esta, o a raíz de que nace por ejemplo la domótica? Pues nace a partir de algunas tecnologías que han ido avanzando, como yo comentaba. Una de ellas es que el internet ha mejorado, tenemos internet de alta velocidad y eso permite que se hagan conexiones que a lo mejor en años pasados no podrían hacerse porque no eran soportadas. Tenemos lo que son redes inalámbricas que ya permiten la comunicación a distancia y de que podamos estar al pendiente de nuestra casa, por ejemplo, a la distancia. Y bueno, actualmente los lugares con mayor demanda son Asia, Europa y Estados Unidos. Aunque en América Latina no es tan común, se está trabajando justamente para que pueda llegar a estos países en América Latina o a nosotros como países, se está trabajando justamente para encontrar opciones que permitan hacer la domótica accesible y que permitan que se puedan ir incluyendo poco a poco en cajas o en viviendas que se están realizando. De hecho, si nosotros nos vamos un poquito, hay viviendas, o las que llaman viviendas de Colpocas, que son estas viviendas que están tratando de hacer ciertas cosas para ahorrar agua o para ahorrar luz, que también tienen un grado de domótica. No es tan clasificada, digamos, como domótica, sin embargo, están tratando de meter tecnología en las casas para tratar de hacer esto un poco más accesible. Básicamente, la domótica, pues se está haciendo que los hogares sean digitales, que estén conectados y está dividida en tres partes, o tiene tres partes. Una son los sensores, que son todas las partes que van a detectar, por ejemplo, el movimiento, que van a detectar la luz o se van a detectar cuando nosotros necesitemos abrir o cerrar una puerta. Entonces, todos estos sensores son los que van a tener la comunicación con el exterior o con todos los elementos y va a ser la forma en que la casa, digamos, puede estar en contacto con los elementos que necesita conocer. Los controladores, pues, son todos estos mecanismos, digamos, que van a procesar la información y van a poder captar lo que el sensor esté extrayendo para que nosotros podamos hacer una función. Y los actuadores, pues, son estas partes que van a funcionar para que, dependiendo de la información que el sensor obtenga, pueda actuar de alguna forma específica, como por ejemplo los POC o las puertas que serían quienes traerían como las, obedecerían como las instrucciones de qué se va a hacer dependiendo de una situación. Por ejemplo, actualmente esto lo podemos ver en medidas pequeñas, pero ya hay aplicadas a ciertas partes. Por ejemplo, en nosotros, pues, en los baños de algunas plazas comerciales o algunas oficinas o lugares podemos detectar que se encienden de manera automática cuando nosotros ingresamos. Incluso si nos estamos mucho tiempo en el lugar pero no tenemos movimiento, las luces se apagan hasta que detecta un movimiento nuevo, entonces estos se vuelven como a encender. Esto es, por ejemplo, una de las aplicaciones más comunes de la domótica que es el encendido y apagado de luces y el sensor que hace esto es el sensor de movimiento, que es lo que permite detectar si hay como personas o movimiento dentro del lugar para que mantenga encendida la luz. Entonces, si deja de detectar un movimiento, entonces supone que ya no la necesitan y entonces también se apaga. Entonces, eso es como un proceso que hace la domótica utilizando estas tres partes que son sensores, controladores y actuadores. Y ese es el proceso básico que se replica como un todo dependiendo del actuador porque en este caso es un poco, pero también funciona para puertas o para ventanas. Entonces, básicamente es el mismo proceso. En la domótica hay maneras de conexión, es decir, hay tres sistemas o tres maneras en que se puede controlar la caja y básicamente son los sistemas que son centralizados, que son aquellos que todo lo que esté en la caja va a estar conectado por medio de wifi, por ejemplo, a un controlador que es el que se va a encargar de hacer todo el trabajo. Entonces, un ejemplo podría ser que todos nuestros equipos de cómputo están conectados a un solo módem, que es el que les reparte internet. Entonces, ellos están centralizados a un solo lugar. Entonces, hay una forma de conectar todo lo que sería, por ejemplo, pocos, puertas, a un solo controlador que es el que se va a encargar de decirles si se cierran, se apagan o se abren. Y bueno, también está los descentralizados, que son aquellos que por sí solos los sensores obtienen información, la procesan y hacen una acción con un poco, una puerta, etc. Y no necesariamente están conectados entre sensores, sino que cada uno tiene como la opción individual de poder hacer una acción. Y hay algunos que se llaman distribuidos, que son como una combinación de sistemas centralizados descentralizados. ¿Cómo? Bueno, lo que pasa aquí es que en estos distribuidos, o también llamados híbridos, cada uno de los sensores puede de forma individual hacer una acción, pero al final tienen que centrar esa información en un servidor global. Es decir, sí hacen su proceso solo, pero al mismo tiempo lo van como respaldando en uno que es central para todo. Entonces, combinan las dos opciones. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre un sistema centralizado y descentralizado? Bueno, las ventajas de un sistema centralizado es que es universal. Digamos, los sensores para trabajar con estos sistemas son más universales. Se pueden encontrar de manera más fácil y su conexión, su programación es más sencilla, por decirlo así. Su instalación, por lo tanto, en las viviendas o en los edificios también se hace más sencilla. En el caso de los descentralizados, tienen un bus que les permite transmitir información entre ellos. Sin embargo, los sensores para este tipo de sistemas en algunos casos no son tan comunes. Pueden llegar a ser un poco difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque ellos mismos necesitan hacer su procesamiento, son un poco diferentes internamente. Entonces, puede llegar a ser un poco difícil encontrarlos. Y en cuanto a costos, eso hace que un sistema descentralizado sea un poco más caro de implementar que un sistema centralizado. Esa es como una de las diferencias básicas que tienen entre estos dos sistemas, que son los más comunes para cuando implementamos domótica en un hogar. Sin embargo, podemos ir implementando, como les decía, poco a poco con partes de domótica en viviendas, con necesidad de hacer completamente una caja inteligente. Claro que cuando hablamos de domótica y nos imaginamos estas cajas totalmente automáticas en las que aplaudimos, en las que se enciende, en los que apagan, nos detecta y las puertas se abren automáticamente y se cierran detrás de nosotros. Sí sería lo ideal, sin embargo, como les comentaba en un principio, en América Latina no es un concepto tan común. Entonces, lo que se está buscando es que se pueda ir haciendo poco a poco. Entonces, pero, ¿cuáles serían las ventajas o por qué nos convendría utilizar la domótica en viviendas o en edificios? Los beneficios de la domótica los clasificamos básicamente en cinco bases, que son comunicación, gestión de energía, accesibilidad y confort. ¿De qué se trata esto? Ok, me parece que se está cortando un poco el audio, no sé si ya me pueden escuchar, o no sé si sea el mío. Hola, ¿alguien más que tenga problemas con el audio? Tenemos a Teresa y a otra persona que me parece que escribió que se corta. ¿Alguien más tiene problemas con el audio? Dolores, muchas gracias. Dolores, Víctor, muchas gracias. No, a las personas que le está fallando el audio, por favor, cambien de navegador. Ok, entonces vamos a continuar, esperemos que ya no tengas más detalles con el audio. Les decía, básicamente los beneficios que son estas cinco ramas. Por ejemplo, en el caso de gestión de la energía, lo que se toca a la domótica es justamente al poder controlar la necesidad, por ejemplo, de encender o apagar las luces, podemos disminuir el consumo de energía eléctrica que nosotros tenemos. Normalmente, por ejemplo, en mi casa, siempre vamos a la sala, prendemos las luces, si tengo que ir a la cocina, voy, prendo las luces, pero yo se quedó encendida la de la sala sin que nadie la esté necesitando realmente. Entonces, en el caso de la domótica, trata de trabajar este ambiente, de poder controlar el consumo que se tiene de cada uno de los de la energía eléctrica. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en lugares donde se utilizan los climas o los calefactores, en el caso de las unas otras. En el caso de los climas, por ejemplo, sabemos que son uno de los elementos que más consumen la energía eléctrica. Entonces, a veces no hay nadie en la habitación y el clima se queda encendido y ya es un consumo de energía innecesario. Y entonces, esta parte de la domótica puede controlar eso, así como también puede controlar la temperatura ideal, porque seguramente a más de uno nos ha pasado que vamos a un lugar y el clima está encendido y hace muchísimo frío y entonces en lugar de ser un ambiente cómodo, empezamos como a sentir incomodidad por el frío, pero si lo apagan, es un lugar caluroso y entonces se convierte ahora en una incomodidad por el calor. La domótica, junto con los sensores, lo que hace es justamente controlar la temperatura. Saber una temperatura ideal para dejar que el clima deje de funcionar, digamoslo así, y si la temperatura empieza a aumentar, entonces vuelve a encender el clima para que esa temperatura se mantenga a un nivel o a una temperatura ideal. Entonces, eso también se puede controlar con la parte, tiene que ver con esto de la gestión de la energía, que por lo tanto se vería reflejado en las tarifas reducidas, es decir, puede reducir las tarifas que nosotros pagamos. Tanto de agua como de luz, entonces esa sería una de las ventajas que nosotros podemos encontrar en esta parte de la domótica. Bueno, la otra son las comunicaciones, es decir, al estar todo conectado en una parte central, podemos comunicarnos o encender, por ejemplo, las luces desde el cuarto y encender las luces de la sala o apagarlas o incluso si estoy fuera de casa, puedo por medio de mi teléfono celular o una aplicación encender o apagar las luces de casa para que aparente que hay alguien en ella o controlar, por ejemplo, el encendido y apagado de las cosas que estén conectadas a nuestros encendidos de corriente eléctrica, que también se puede realizar. Entonces, esta parte de comunicaciones también la mejora, porque podemos estar comunicados con todo lo que esté conectado en nuestra casa para poderlo controlar. Y bueno, la seguridad. La seguridad es una de las fuertes, digamos, de domótica en cuanto a la vivienda. ¿Por qué? Porque junto con la domótica incluye todo lo que son instalaciones de cámaras, micrófonos, sistemas de alarma. Entonces, podemos, desde fuera de nuestro hogar, tener alarmas de instrucción y poder tener, por ejemplo, botones de pánico. Entonces, puede o hace de mayor calidad la seguridad que podamos tener en nuestra vivienda. Al tener cámaras de video comunicadas, por ejemplo, a una parte central, podemos, desde la parte de nuevo, por ejemplo, de la aplicación, tomar fotografías de la casa o tomar videos de la casa para saber cómo, qué es lo que está pasando dentro de ella si nosotros estamos fuera de casa, ¿no? Entonces, también las alarmas están conectadas a una parte central. Incluso algunas de ellas están conectadas a una parte central. Cuando detectan una instrucción, hacen una llamada automáticamente a la policía. Por ejemplo, en el confort o en el entretenimiento, pues, todo lo que tenemos estaría conectado a internet. Tendríamos un control a nuestra disposición de elementos eléctricos y electrónicos, como podrían ser el horno de microondas, que entra a otra parte junto con la domótica, que es un concepto que se está manejando actualmente, que se conoce como Internet de las Cosas, que se está conjuntando mucho con la domótica para poder hacer algunas cosas interesantes. Y entonces, esta parte de confort, pues, también lo mejora porque es más fácil que nosotros aplaudamos y las luces se apaguen o se enciendan a que a veces cuando ya estamos un poco cansados nos levantemos apagados o encender luces, ¿no? Y si podemos hacer que con un simple aplauso, pues, estas luces se apaguen. Entonces, mejora como estos aspectos y la accesibilidad, pues, va enfocado a la parte de que hay personas o adultos mayores, personas con capacidades diferentes, que a lo mejor para desenvolverse en casa les es complicado porque tienen menos movilidad o por alguna otra razón, y eso es el hacer una casa automótica va a permitir que estas personas puedan sentirse más cómodos y sea para ellos más accesible mantener o vivir dentro de estas casas. Y eso es otro de los enfoques interesantes que se le está dando a la domótica, que va a permitir que personas de la tercera edad o personas con capacidades diferentes puedan hacer una vida un poco más cómoda para ellos, al hacer más accesible toda esta parte dentro de las viviendas o de los edificios. Entonces, estas son las cosas de los beneficios que trine la domótica y del por qué se le está dando tanto auge a este concepto y por qué se está buscando que también Latinoamérica pueda ser un concepto que podamos estar utilizando y que también se pueda estar poniendo en práctica en algunas viviendas. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿por qué meterme a la domótica? ¿Por qué hacer proyectos con domótica? ¿Por qué me interesaría la domótica? Entonces, hay varias razones. La principal, pues fue lo que les comentaba, el hacer más accesible para algunas personas que lo necesitan, el poder estar en casa, el hacerlo más sencillo para ellos. También es una rama que, como les vengo comentando, actualmente en América Latina no se está explotando por costos, sobre todo por costos, porque hacer una vivienda 100% domótica no tiene un costo reducido. Sin embargo, se están justamente buscando opciones y ese es el por qué puedo ir y meterme en esta rama, porque se están buscando opciones, ideas para poder encontrar la manera de que esta parte sea más sencilla y que se puedan ir aplicando. Entonces, hay un campo, yo de manera personal considero que hay un campo bastante grande en domótica en el que podemos empezar a trabajar con ideas, proyectos. Entonces, yo creo que es un campo donde hacen falta muchas ideas, o al menos aquí en nuestro país, en México, específicamente, hay empresas que están trabajando ya con ciertos aspectos de la domótica, pero como les decía, la mayor parte trata de hacer 100% una vivienda domótica, y entonces es un poco más difícil, pero si hacemos pequeñas partes o pequeños proyectos, podemos ir poco a poco acondicionando a eso. Además, si hablamos de México, nuestro país, o de mi país, pues también hablamos de que hay muchas personas que todavía están como reacias a la tecnología en cuanto a su casa, o sea, que están confiables realmente que todo sea controlado por una computadora, o que todo sea centralizado, o que todo sea automático. Entonces, hay un campo tanto en proyectos, como en que las personas también puedan ir acertando la idea. Entonces, ¿por qué tengo aquí, por ejemplo, este moñecito con post-it? Porque es justamente lo que yo considero, que hay un campo en el que podemos nosotros ayudar, hay un campo en el que podemos generar ideas, que es un campo que yo creo que podemos explotar todavía mucho. Y también, más adelante, porque yo creo que es un campo en el que yo considero que hay un margen de ganancias, por decirlo así, que podría darse en algún momento. Estas son las razones de por qué tendría que estarme interesando a mí la domótica, o por qué tengo que pensar en qué es la domótica. Aparte, es el futuro, a lo mejor no inmediato para nosotros, pero sí es un futuro, y sí es algo que a lo mejor va a llegar a suceder. Les decía, el concepto de internet de todas las cosas pretende que incluso nuestro refrigerador, nuestro horno de microondas estén conectados a una red Wi-Fi, y que lo podamos controlar al canto, que va muy de la mano con esto de la domótica. Entonces, es algo, y es un campo en el que todavía hay mucho que trabajar, y que yo puedo, como podemos aportar muchas ideas. Como datos, para que tengamos una idea de lo que está ocurriendo en cuanto a esto, en México, por ejemplo, ha crecido el uso, o los hogares que tienen un servicio de internet. Es con datos que tiene el México, hasta el 2005, 12.8 millones de hogares en México ya tenían una conexión a internet. Y en ese año, hubo un porcentaje promedio de 46% a nivel mundial de las personas que tenían internet. Entonces, es algo que ya está sucediendo, tal vez poco a poco, pero está pasando. Entonces, por ejemplo, en México hay 14.7 millones de hogares que cuentan con al menos una computadora, y es un número que va creciendo poco a poco y que va aumentando. También hay, por ejemplo, 71.5% de la población tiene un teléfono celular, ¿vale? Que es una de las partes básicas de la domótica, porque también pretende que por medio de apps podamos como controlar nuestras casas desde afuera. Entonces, hay mercados y lo hay, sin embargo, hay mucho trabajo todavía que hacer con esta parte. Y también como datos importantes, por ejemplo, en los hogares se utiliza tecnología. A veces, o muchas veces no lo notamos, pero sí se está utilizando tecnología. Que es más o menos, es un porcentaje, es un porcentaje alto. El 95% de los hogares tienen un teléfono móvil. O sea, es lo que más existe, la tecnología que mayormente se tiene en hogares. Por ejemplo, el 70% ya cuenta con internet, que es otra parte fundamental de la domótica para poder controlar los sensores. Entonces, la primera base ya está ahí. Ya hay hogares que tienen como esta conexión a internet. Las personas ya se han ido familiarizando con el uso de esta tecnología. Pero ahora hay que dar el siguiente paso. Es el poder hacer que esta tecnología se funcione para hacer viviendas realmente inteligentes. Entonces, yo les comentaba que muchas veces, cuando hablamos de domótica, pensamos en una caja totalmente automática. Sin embargo, hay algunas soluciones que van a permitir que se vayan haciendo pequeños proyectos que no necesiten que sean tan grandes o que necesiten mucha inversión. Por ejemplo, una de las cosas que más se están utilizando actualmente son dos placas, digamoslo así, electrónicas, que permiten el control de algunos sensores y que se pueden implementar en hogares. Una de ellas es, por ejemplo, Arduino, que es una placa que permite controlar pintores, que permite controlar, por ejemplo, lo más sencillo que es el encendido y apagado de luces. Hay muchas, muchas versiones de esta placa Arduino, pero sin embargo, esta es una de las principales que se está utilizando para hacer proyectos de domótica pequeños para comenzar. Es decir, con una placa Arduino yo puedo controlar un encendido y apagado de luces. Tal vez todo lo demás no es automático, pero mis luces sí, y eso ya es parte de la domótica. Otra de las placas o opciones que tenemos también son Raspberry Pi, que también son muy parecidas a la Arduino en algunas cosas, pero también es una de las que más se está utilizando para la domótica. Un proyecto sencillo e interesante, por ejemplo, con una Raspberry, es que podemos poner cámaras web conectadas al Raspberry, y con estas podemos comunicarnos a través de una app para poder tomar fotografías o videos. Y, por ejemplo, este pequeño proyecto que se está platicando, nosotros lo pudimos implementar y teníamos una Raspberry que era donde estaban concentrados o centralizadas, tres cámaras web, tres cámaras web centradas a Raspberry. Obedecían una orden de tomar fotografías cuando por medio de una app se le daba esa orden a la Raspberry. Entonces, era este proceso que yo les comentaba, que era el sensor, la Raspberry, que sería la parte central, y las cámaras web, que en este caso eran nuestros actuadores. Entonces, por medio de esta app nosotros mandábamos una orden y Raspberry hacía que estas cámaras tomaran fotografías. Y entonces, de esta manera podíamos mantener vigilados o mantener al tanto lo que estaba sucediendo en el interior de la casa, en el interior de un cuarto. Este pequeño proyecto, por ejemplo, es sencillo, por decirlo así, y es una parte, es una parte de domótica que podemos ir trabajando. Y este tipo de proyectos es lo que podemos hacer para ir como metiendo la domótica poco a poco en lo que es América Latina, ¿no? Proyectos que sean pequeños y que sean más accesibles para que las personas empiecen como a probar y al final la confianza y también para que puedan ellos como pagar, digamos, este tipo de proyectos que les pueden ser de utilidad. Ok. Como adicional, les quiero, hay algunos, digamos, empresas que están trabajando con esta parte de hacer domótica con software libre, que es básicamente algo que reduce costos. Entonces, hay dos, una se llama OpenDomo, que tienen ya algunas implementaciones de domótica y una se llama Domotics, que igual están trabajando, o lo que me gusta de ellos es que trabajan con proyectos pequeños, es decir, tienen versiones inteligentes, tienen chapas inteligentes, pero igual como por separado. Entonces, eso permite que la gente poco a poco vaya como conociendo el funcionamiento de la domótica en los hogares y pueda ir implementándolo por parte, digamos, más. Entonces, esa es otra de las cosas que me agradan de ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos opciones o diferentes opciones que podemos empezar a utilizar si a mí me gustaría empezar a trabajar con proyectos de domótica. Me gustaría como empezar a poder descubrir qué puedo hacer o cómo van a implementar. Hay varias opciones que podemos tener. Las principales son lo que ya les había comentado, las placas Arduino, las placas Raspberry, que pueden ayudarnos con este tipo de proyectos. Y, por ejemplo, también tenemos la idea de que algunos proyectos puedan controlarse desde una aplicación, si se puede hacer a distancia. La mayoría de ellas están desarrolladas para Android, porque hay algunos softwares que nos permiten hacerlo de manera gratuita solamente para Android. Y también hay, por ejemplo, otras posibilidades como un software que se llama Telegram, que nos permite crear algunos bots para controlar, por ejemplo, en el caso de lo que les comentaba, la Raspberry, nosotros mandábamos un mensaje por Telegram a Raspberry y ella tomaba las fotografías. Entonces, estos bots que ellos tienen nos permiten hacer ese tipo de comunicación y, pues, también es gratuito. Entonces, son opciones que nosotros podemos ir conociendo para poder ir trabajando con ellos. Entonces, también me gustaría platicarles un poquito sobre la normativa. Hay algunas causas por las que a lo mejor en América Latina o en México es muy complicado que la normativa esté al 100% en estos momentos. Bueno, una de ellas es lo que ya les había comentado, la dificultad de instalación para algunos lugares. Entonces, sí hay precios elevados cuando hablamos de domótica, que es otro de los inconvenientes con los que nos topamos. Y bueno, otro inconveniente también es la falta, perdón, de normalización. Es decir, no hay como normas o estatutos o leyes que, pues, digamos que vigilen qué es domótica, qué es que se puede instalar, cuál es el costo, digamos, promedio o límite que una empresa podría manejar. Como no las hay, las pocas empresas que hay cada una maneja como su propia normalización, sus propios conceptos. Entonces, es algo que hace falta un poco. Sin embargo, hay algunas, digamos, leyes o normas que se están tratando de implementar para centralizar esta parte de domótica en algunos países. Entonces, por ejemplo, en España hay una asociación de domótica que se creó para que pudiéramos, para que ellos pudieran centralizar qué es domótica y qué sí está considerado como domótica y qué no. Entonces, por ejemplo, ellos tienen esta asociación que se llama Cidone y tienen incluso en su página web, tienen un formulario en el que pueden ir como llenando ciertas preguntas que ellos han considerado y que te clasifica qué nivel de domótica tiene la vivienda o el hogar, porque de esa manera ellos pueden como poner precios a esas viviendas. Entonces, ellos están tratando de centralizar la domótica para que sea congruente en todos, porque para algunos a lo mejor el simple hecho de que las luces ya sean automáticos, ya en domótica, eso aumenta el precio, pero a lo mejor hay otras cosas que no solo controlan las luces, sino también, no sé, las puertas o las ventanas, pero también para ellos es domótica y entonces se hace ahí como una especie de incongruente. Entonces, esta asociación busca justamente esto, que se puedan hacer congruentes y tienen varios niveles de domótica, creo que me parece que tienen hasta cuatro niveles para saber qué tan domótica, digamos, la casa, y para que sea considerado un sistema domótico tienes que alcanzar el nivel uno. Entonces, este es uno de los esfuerzos que se está haciendo para poder regularizar esta parte. También hay algunas normas a nivel europeo, bueno, por ejemplo, en la parte de Europa, estas normas que ellos conocen como UNE, que son para sistemas electrónicos de viviendas y edificios. Entonces, esta norma trae pautas que se deben de cumplir para que se puedan instalar ciertos sistemas electrónicos en viviendas y edificios. Esta parte, bueno, está exactamente de Europa. Lo mismo sucede con el, bueno, el ISO 764-34, igual tiene que ver con los sistemas de automatización y control y es un protocolo que se está o que se generó justamente como es una ISO para tratar a nivel mundial de controlar o de ya ser congruente en todos los países este tipo de sistemas. Y esta es una de las, digamos, que las mundiales que se está trabajando, que es la ISO 164-84, que es para sistemas de control y automatización. Entonces, también están como estas otras dos normas que son también justamente buscando el poder normalizar lo que es domótica y poder encontrar un punto medio en todos para que pueda controlarse, digamoslo de esta manera. Por ejemplo, está esta que es para sistemas electrónicos de viviendas y edificios y sistemas de automatización y control de edificios. Esta está como, esta norma UNED también está enfocada como más a los edificios, hablando de edificios de empresas o bancarios, más que a viviendas de residenciales, por decirlo así. Entonces, estas son algunas de las normas que se están justamente buscando o haciendo para que la domótica pueda ampliarse y pueda ser un concepto que sea más común para, en un futuro. Bueno, ¿cómo podemos tener un hogar digital o una vivienda domótica? Actualmente hay muchos edificios software, incluso ya hay empresas que se dedican a hacer esto. Sin embargo, pues lo necesario en nuestro hogar sería poder tener una conexión a internet, una PC, un teléfono móvil y dispositivos con tecnología que puedan conectarse a esta red y que puedan ser receptores para nuestra computadora o que puedan conectarse a la computadora. Justamente es poco a poco como vamos a ir haciendo que nuestras viviendas, o que este concepto de domótica se haga más amplio en Latinoamérica. Me enfoco a Latinoamérica porque es el lugar donde el concepto es muy poco, muy poco conocido y muy poco aplicado. En lugares como en Europa o en Estados Unidos, este concepto se está ampliando de manera más rápida. Entonces, yo creo que nosotros podemos hacer mucho todavía en el campo de la domótica, si así nosotros lo queremos. Es un campo amplio y podemos trabajar con él. Y aparte es un campo que tiene muchas características que nos pueden beneficiar. También sé por ahí que seguramente van a haber muchas preguntas sobre la seguridad. Entonces, el futuro de la domótica se está trabajando. Las empresas que se dedican a esta parte de hacer proyectos o dispositivos para poder utilizarse, están trabajando en la seguridad. ¿Hacia dónde va? Bueno, creo que podemos pensar que es una tecnología que va a llegar muy pronto. Que va a tardar tal vez en aplicarse para que veamos muchas, muchas clases domóticas, pero que sí va a llegar. Tenemos a la puerta lo que es el G5 para las conexiones a Internet. Entonces, es una tecnología que va avanzando junto con las demás. Y que, por ejemplo, cuando llegamos a la conexión G5, que es la siguiente a la que estamos trabajando, pues se va a buscar justamente que estas conexiones son más estables. Eso va a permitir que sea con mayor seguridad el control de nuestra casa. Y pues creo que todas las empresas están justamente buscando esta seguridad para tener pocos puntos vulnerables. Es algo que se tiene que trabajar tal vez. Sí, pero la red 5G, perdón, que es lo que les comentaba, que es, pues lo que va a buscar es mantener la estabilidad de las conexiones. Y pues va a permitir que este tipo de proyectos como la domótica sean más seguros y que puedan estar, las personas puedan estar más seguras de poderlo utilizar. Creo que la domótica va a paso lento, pero va a un ritmo seguro. Sabemos que la tecnología está avanzando muy, muy, muy grande. Entonces, creo que la domótica es una parte de la tecnología que a lo mejor podemos verlo de manera lenta, pero que sí va a ir avanzando y poco a poco se va a ir haciendo más popular. Y atractivo para el mercado y para las personas. Me gusta mucho este tema de la domótica porque me gusta pensar que proyectos que nosotros podemos, podemos trabajar o aprovechar para poder hacer muchas ideas. Esta parte de la domótica, hay un campo en el que podemos trabajar muchas veces y podemos hacer muchos proyectos y uñas interesantes. Por eso es que me gusta mucho esta parte de poder dar a conocer qué es un poquito más, de poder platicar sobre qué se le considera la domótica y cuál es el futuro de esta tecnología. Espero que realmente les haya sido de utilidad o que les haya interesado el tema. Hay unos temas más amplios que podemos trabajar con domótica. La idea de esta plática era platicarles un poquito de lo básico, de lo que está pasando, de hacia dónde realmente va la domótica. Y espero que pues desde eso haya sido de interés. Desde mi parte sería todo. Entonces, si alguien tiene las preguntas, para que podamos platicar sobre ellas, o alguna duda o comentario que ustedes quieran hacer. Nos pregunta Eric Mejía, ¿en México qué tan recomendable es utilizar la domótica? Ok, ¿recomendable? Sí es recomendable. Puede, dependiendo de cuál sea tu rama o que busques, es decir, si quieres hacer más segura tu vivienda, o hacerla más cómoda, entonces es recomendable, pero yo creo que por partes, es decir, si yo quiero hacer más segura mi vivienda, entonces puedo implementar un proyecto de domótica que tenga que ver con seguridad. O si lo que quiero es hacerlo más cómoda, puedo implementar un proyecto de domótica que tenga que ver, por ejemplo, con comodidad, con la conexión del poder apagar o encender las luces fuera de mi casa, por ejemplo. Yo creo que lo recomendable ahí sería hacer proyectos, digamos, específicos para la necesidad. No sé si con eso quedó tu duda o si no entendí la pregunta. Ok, por aquí nos pregunta alguien que se hace llamar ingeniero de software. ¿Cómo se aplica la domótica si no somos un país económicamente estable? Ok, es justamente lo que les comentaba. Sabemos que no somos un país económicamente grande, pero hay opciones que pueden hacer la aplicación de la domótica o que pueden hacer que el costo sea más, que es justamente lo que les decía o les comentaba de Arduino, de Telegram, pues plataformas de software libre, y que eso permite que los costos se reduzcan. Por eso les decía, en México es un poco complicado por los costos, pero se podría hacer con el equipo de proyecto. Nos pregunta Saúl Álvarez, ¿dónde puedo conseguir un kit básico para implementar alguna aplicación en la casa que contenga manuales y todo lo demás? Ok, un kit básico. Hay algunas empresas que ya se dedican a hacer esto. No sé si te refieres a un kit que ya lo hagas, digamos que solo habría que implementarlo o si quisieras hacer el proyecto. Si tú quieres un kit que ya esté solamente para conectarse, pues sí, en México hay algunas empresas que se pueden hacerlo. Hay una que se llama SoftMate, que vende kits. Hay otra que se llama IntelliT, que también se dedica a esta parte. Si te referías a un kit para que tú pudieras hacer un proyecto, pues ahí sí hay que comprar lo que sería un arduino, sensores parados para poderlos conectar. Entonces, ahí sí, no sé exactamente a cuál de las opciones te referías. Nos pregunta Miguel Ángel Guerrero, ¿cómo podemos iniciar este campo? Ok, si lo que tú quieres es hacer proyectos de domótica, para mí la mejor opción es arduino. Puedes empezar con una placa de arduino uno, que es la más sencilla, y con sensores como sensores de movimiento o fotorresistencia, que detectan la intensidad de luz, para que puedas hacer un control de luces, por ejemplo, de ojos. Entonces, yo creo que la forma más sencilla, si quieres iniciar en esto, es arduino uno. Poder investigar un poquito sobre él y sobre las fotorresistencias, que sería un proyecto ideal para poder comenzar. Ok, nos pregunta Aglai González, ¿hay un protocolo de comunicación entre Raspberry Pi y arduino, o alguna plataforma que recomiendas? Ok, sí, sí podemos hacer la comunicación entre Raspberry Pi y arduino, incluso hay algunos proyectos en que los arduinos, por ejemplo, controlan los sensores, pero todos se centralizan en una Raspberry, que es la que, digamos, centraliza a todos. Entonces, sí se puede realizar, hay un protocolo de comunicación entre ellos ahí, que es a nivel programación, que se tendría que revisar esa parte nada más. Perdón, nos pregunta Mayeli Merino, ¿qué tan segura es tener mi propia red en el hogar? Ok, sí es seguro. Actualmente, todo lo que son, por ejemplo, las conexiones a Wi-Fi, siempre y cuando tengamos la configuración correcta, es decir, que tenga una contraseña, que no esté abierta, que no esté compartida público, es completamente seguro. Claro que siempre va a haber como personas que van a estar tratando ahí de jackear, como lo llaman, pero tomando, creo, las medidas recomendadas, que son en esta parte de mantener una contraseña, de mantener público, creo que es bastante seguro poderlo trabajar así. Nos pregunta Israel Bernardo Muñoz, ¿qué desventajas tiene la domótica? Ok, bueno, ¿algunas desventajas que pueda tener la domótica? Bueno, pues, creo que la principal es el costo, el poder implementarla. ¿Qué otra desventaja podría tener la domótica? La domótica podría ser, pues, no sé, tal vez, que de alguna forma puede, puede ser vulnerable, digamos, como les comentaba, aunque mantengamos todas las medidas de seguridad en las ecuaciones, puede llegar a ser vulnerable, pero yo creo que, yo creo que es dependiendo también de la configuración, nada más como comentario adicional, por ejemplo, en las raspberries, si nosotros utilizamos una, pues a estas también se les puede poner una contraseña, entonces eso hace un poco más difícil, que sean seguras, ¿no? Nos pregunta Sara, Juan, ¿qué tan costoso es la implementación? Ok, el costo va a depender, digamos, de la, de la empresa a la que le pedamos la implementación, pero si son, si son costosos, no tengo como un precio promedio, pero si puede llegar a considerarse costoso, al menos en nuestro país. Perdón, nos pregunta, o sabían, se puede olvidar, ¿cómo aporta la domótica al medio? Ok, ¿cómo aporta la domótica al medio ambiente? Bueno, una de las características es que podemos reducir nuestro consumo de energía eléctrica, eso puede ayudarnos también a, a cuidar nuestro, nuestro medio ambiente. También, por ejemplo, en el caso del agua, para aquellos que tuvieran jardines, o los fresores, o la riego, pues también se pueden controlar, y también eso hace que se pueda, como, disminuir el, el desperdicio de agua. Entonces, sí hay algunas ocasiones que también ayudan a, al medio ambiente. Nos pregunta René López, ¿en qué universidad se puede estudiar la domótica? No sé si hay universidades que tengan la carrera de domótica como tal, pero, ok, por ejemplo, en México, en Latinoamérica, creo que no, en España me parece que sí hay, pero aquí hay carreras afines que podrían ayudarnos para poder hacer eso, por ejemplo, la politécnica maneja lo que es, la de, robótica o mecatrónica, entonces, incluso, eléctrica o electrónica son, tienen como, algunas bases que podrían ayudarnos para esta parte. Como tal, la carrera, creo que sí no podemos encontrarla, desafortunadamente, pero sí hay algunas carreras afines, que pueden ser de utilidad. Nos pregunta Isabel Cortés, ¿un hogar digital puede ser sustentable? Perdón, no escuché bien la pregunta. Nos pregunta Isabel Cortés, ¿un hogar digital puede ser sustentable? Ok, Sí, sí podemos hacer la combinación de las dos, de las dos formas, es decir, por ejemplo, un hogar digital, podemos hacerlo sustentable, con paneles solares, por ejemplo, podemos hacer que esta casa con paneles solares pueda utilizar esa energía, pero también se puede controlar por medio de, de la parte de domótica, el uso de esa misma energía, o diversificar, dosificar, perdón, ese uso de la energía. Yo creo que sí hay maneras de poder combinar las dos, las dos partes. Entonces, pregunta Cardona, ¿cuando la domótica se complementa con un hogar autosustentable, se vuelve una opción viable? No sé qué también podría hacer, porque vamos a tomar en cuenta que también el hacer una vivienda autosustentable, también trae un costo adicional, y también tendríamos que considerar el lugar en el que se va, o el lugar en el que va a estar esta vivienda, y algunos factores adicionales, adicionales. Entonces, tendría que hacerse un estudio como tal para saber qué tan factible sería hacer esta combinación. Yo creo que va a depender mucho del lugar, de los costos, entonces, sí tendría que hacerse un estudio como tal para saber la factibilidad. nos dice una sede virtual, ¿estar expuesto a internet no puede provocar una vulnerabilidad a la seguridad de mi casa? Es la parte que ya les comentaba anteriormente, justamente hay muchas opciones que están buscando que esta seguridad sea mayor, sin embargo, yo creo que haciendo las partes que siempre se nos han recomendado, que es mantener privada la conexión, no compartirla en público, tener una contraseña, pues disminuye bastante la vulnerabilidad que se pueda tener. Y bueno, actualmente están incluso actualizando muchos de los útems, pues debido a algún detalle que me imagino que supieron por ahí, que hubo una vulnerabilidad. Entonces, actualmente ya están buscando hacer actualizaciones para aumentar la seguridad de estos routers, que son los que conectan, digamos, a internet. Nos dice el de otra sede virtual, ¿estar expuesto a internet no puede provocar una vulnerabilidad? No, perdón, se me había olvidado. ¿Por qué? ¿La domótica para la detección de posibles víctimas de bullying? ¿Cómo? A ver, perdón, ¿me repites? Es que creo que no estoy escuchando bien. Sí, nos pregunta, ¿la domótica para la detección de posibles víctimas de bullying? No sé a qué se refiere. No entiendo exactamente la pregunta. Jesús, por favor, voy a escribir tu pregunta. Nos preguntan a Yeli Merino, ¿cómo instalar el sistema domótico sobre la infraestructura que ya tiene mi casa? ¿Sin ser muy imaginativo? Ok, bueno, podrían ser con proyectos pequeños. Por ejemplo, hay portafocos para los hogares, o bases para focos, que ya traen integrado un sistema, perdón, un sensor de movimiento. Entonces, estos se colocan ya sobre la instalación eléctrica que existe, sin tener que ser invasivo. O por ejemplo, un proyecto de seguridad, como el que yo les comentaba, que era una Raspberry conectada a cámaras web, pues no es invasivo. La Raspberry podemos esconderla por donde no se vea, se colocan las cámaras, y no se tendría que tocar una infraestructura que ya esté hecha. Entonces, serían proyectos de este tipo. Bueno, aún quedan algunas preguntas, pero se nos terminó el tiempo. aquí vienen sus contactos de Esther, para que por favor se las hagan llegar, ella con gusto se las va a estar respondiendo. Así es, entonces, ahí en la diapositiva están mis contactos, o mis maneras de que puedan localizarme. Con gusto podemos responder sus dudas, o si ustedes necesitan ayuda o algún curso, también podemos platicarlo, para que puedan conocer un poquito más sobre el tema. Ah, ok, por ahí, pues, Jesús, me parece que estaba comentando que tenía un proyecto con Raspberry, o algo parecido. También les recomiendo que, eh, hay una, una página, que es unprogramador.com, por ahí pueden también localizarme, tenemos ahí tutoriales, que les pueden ayudar, para hacer proyectos. Y también adicional, está mi correo, que es usted, arrobaunprogramador.com, y los datos que pueden encontrar en la diapositiva. Cualquiera de esos medios pueden localizarme. Gracias. 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 Gracias.